Buenos días a todos, la verdad no tengo palabras para expresar todos estos sentimientos que tengo de gratitud, de felicidad, de amor. Les quiero agradecer por este honor y recibir esta medalla del mérito y un mérito que no es solamente mío sino más bienes de todos los paraguayos porque llevé el corazón de cada una de las personas que están aquí presentes y yo más bien digo a todos los más de 7 millones de paraguayos porque sé que estuvieron vibrando conmigo me estuvieron mandando sus mejores vibras, me tuvieron en sus oraciones llevé el talento paraguayo, en cada una de mis prendas tenía algo significativo de Paraguay en Andutí, en Laopoli, y esa es una de las cosas que yo como paraguayo cuando tomé este compromiso de representar a Paraguay me propuso, llevar el talento de Paraguay, la gente es que en Paraguay tenemos tantas cosas maravillosas, el dulce idioma guaraní que yo dije cuando me preguntaron eso este es el momento que el mundo sepa que en Paraguay tenemos dos idiomas oficiales porque lastimosamente no todo el mundo sabe y es algo tan importante que tenemos que comunicar al mundo entero que tenemos un dulce idioma guaraní y creo que esa es mi palabra favorita y es una palabra que todos tenemos que usar muy a menudo que fue como lo dije en el mismo universo a Steve Harvey que diga a Willier ante el universo y me siento tan feliz y como siempre digo mi compromiso no termina ahora, no termina con el mismo universo más bien sigo siendo mi universo Paraguay pero tampoco termina cuando termine mi reinado como mi universo sino más bien es para toda la vida porque con mi historia como persona yo puedo inspirar a jóvenes, a niños que son el futuro de nuestro país porque nosotros los jóvenes vamos en algún momento a liderar este querido Paraguay y vamos a seguir con los líderes quienes hoy día están ante el Paraguay vamos a continuar nosotros este legado y a seguir creciendo porque eso es importante porque como Paraguay nos unamos y me siento muy contenta de verdad les quiero agradecer por sus palabras estaba yo aquí a punto de lagrimear, de verdad muchísimas gracias porque para mí una de las cosas que me pone tan feliz y una de las cosas que voy a llevar por el resto de mi vida a mi corazón y lo voy a contar a mis hijos y a mis nietos es la unión del Paraguay porque creo que hace mucho lo vivíamos ese lindo momento y siempre digo yo no sé si a mí me gustaría estar ahí ahí en el mismo universo, en el escenario o viviendo con cada una de las personas que estuvieron vibrando ese momento que como bien estaba diciendo el presidente se vivía como si fuera un gol de la selección paraguaya pero es que yo fui Paraguay, es que yo era la selección no nos fuimos algún día otro, nos fuimos al Universal y creo que llegamos muy lejos llegamos muy lejos y lo logramos y a seguir representando Paraguay y dejando la bandera Paraguay en lo más alto porque yo soy súper patriota y a donde me vaya voy a decir Nadia Ferreira de Paraguay señoras y señores así que muchísimas gracias a todos me siento muy feliz de recibir Aguillé, Aguillé Asunción Aguillé Presidente muchísimas gracias a todos los concejales de todo corazón, Aguillé gracias yo ambiente 10 10 10 10 14 14 15 6 18